Como octubre es el mes de la persona adulta mayor, en esta agenda inclusiva le traigo varias actividades para que usted y sus familiares puedan salir a celebrar la adultez mayor. En primer lugar, el sábado 17 de octubre, el Redondel de Toros de Quebrada Ganado, será la sede de muchos festejos. A partir de la 1 de la tarde, este espacio contará con actividades recreativas y música bailable. Además, de las 2 a las 4 pm, se jugará el tradicional bingo de Ajuse. Para participar en estas actividades, usted solo debe cancelar el valor de 2.500 colones que corresponden a un cartón de bingo. Y para más información, puede comunicarse al número 2637-0254. Continuando con las celebraciones, el sábado 24 de octubre, se celebrará el Baile del Programa Integral para la Persona Adulta Mayor, Piam UCR. Este se realizará en el comedor estudiantil de la Universidad de Costa Rica y dará inicio a la 1 y 30 pm. Además, la temática del baile son los sombreros, así que no olvide llevar el suyo. Las entradas para este baile estarán a la venta en la oficina del Piam y tendrán un costo de 2.500 colones para estudiantes del programa y 3.000 colones para acompañantes. Para más información, puede comunicarse al 25 11 25 00. Cambiando de tema, la organización Challenge Golf Costa Rica, encargada de ofrecer a las personas con discapacidad la oportunidad de practicar golf, estará realizando un gran bingo para recaudar fondos. Este se llevará a cabo el 17 de octubre a las 6 pm en la urbanización de La Guaria en Barrial de Heredia. El costo del cartón es de 1.000 colones y el gran premio es un viaje a cualquier destino de los Estados Unidos. Si desea conocer más información, puede escribir al correo jose.quesada.marriot.com Recuerde que para revisar los detalles de estas actividades, puede buscarnos en YouTube como Nexus TV o en Facebook como Nexus Canal 15. Nos vemos la próxima semana.